Bienvenido a Crepicrepas. Últimamente se ha puesto de moda las inteligencias artificiales como ChatGPT, y por eso hoy usaremos la inteligencia artificial mencionada para crear una Crepipasta. Esto fue lo que creó. Una vez, en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, había una casa abandonada que se decía estaba maldita. Los residentes del lugar hablaban de extraños sucesos, que ocurrían allí durante las noches, susurros escalofriantes y sombras que se movían por las habitaciones vacías. Se rumoreaba que una familia había vivido en esa casa años atrás, pero un terrible evento los había llevado a su trágico destino. Cuentan que una noche, sin razón aparente, todos los miembros de la familia desaparecieron sin dejar rastro. La policía investigó el caso, pero no encontró ninguna pista que pudiera explicar lo sucedido. A partir de ese momento, la casa se convirtió en un imán para los curiosos y valientes que deseaban desvelar el misterio. Uno tras otro, los intrépidos exploradores ingresaban a la casa, pero ninguno volvía a ser visto. Algunos decían que eran atrapados por una presencia maligna, mientras que otros aseguraban haber visto fantasmas de la familia desaparecida vagando por los pasillos. Un día, un joven decidido llamado Marcos decidió enfrentar el desafío y descubrir la verdad detrás de la casa maldita. Armado con una linterna y un corazón lleno de valentía, entró en la casa en busca de respuestas. Las puertas crujieron ominosamente tras él mientras se adentraba en la oscuridad. A medida que Marcos exploraba las habitaciones desvencijadas, los susurros se volvieron más audibles. Las sombras danzaban a su alrededor, y los retratos en las paredes parecían seguirlo con la mirada. Pero él no se amedrentó y siguió adelante. En el sotano, encontró un diario abandonado perteneciente a la madre de la familia desaparecida. Las páginas estaban llenas de garabatos incomprensibles y palabras ilegibles. Pero a medida que avanzaba en la lectura, comprendió la verdad escalofriante. La madre había practicado oscuros rituales en busca de poder y riqueza. Sin embargo, los espíritus malignos se habían apoderado de su hogar y de su familia. En un acto desesperado, había intentado un último ritual para liberar a su familia de la maldición, pero algo salió mal y todos desaparecieron. Marcos sintió una presencia acechándolo detrás de cada esquina. Su corazón latía desbocado mientras huía hacia la salida. Las sombras parecían estirarse y retorcerse a su paso, tratando de atraparlo. Finalmente, logró escapar de la casa maldita y nunca volvió a poner un que allí. La leyenda de la casa abandonada perduró en el pequeño pueblo. Nadie se atrevió a acercarse a ella, y se convirtió en un lugar prohibido. Aunque la verdad detrás de la desaparición de la familia sigue siendo un misterio, los residentes saben que algo oscuro y siniestro acecha en su interior, esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para desafiarla. Desde entonces, la casa maldita permanece en silencio, ocultando sus secretos y esperando a los valientes que se atrevan a adentrarse en sus sombras. Y este fue el video de hoy. Tengo planeado crear otra parte de este video pero diferente, por ejemplo decirle a ChatGPT que cree una historia con una temática. Si te gusto dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!